¿Cómo se llama Daniel Gómez Labra? En un inicio no era lo que tenía planeado, la verdad es que debo confesar que mi perfil era un poco más hacia la investigación, sin embargo las situaciones y diferentes caminos de la vida me llevaron a las finanzas. La verdad es que lo agradezco porque descubrí un área de oportunidad y de trabajo impresionante en donde se puede conjuntar todo lo que se ve dentro de la escuela, pero también con muchas aplicaciones y con muchas formas de verlo y de transformar la información que se tiene en el mercado de una forma muy interesante. En el sector financiero y sobre todo en el bursátil, la generalización de modelos, la creación de metodologías que permitan medir, anticipar y prever los movimientos en el mercado son fundamentales. No hay forma de concebir desde mi punto de vista las finanzas sin los modelos matemáticos. Yo creo que son una de las herramientas y aplicaciones cumbres que se pueden tener para poder desarrollar un mercado financiero saludable. Totalmente. Algo que es interesante dentro del mercado mexicano es que tanto por temas normativos como por temas meramente de profundidad de mercado o disponibilidad de la información, muchos modelos matemáticos propuestos a lo largo de estas últimas décadas podrían parecer no aplicables o que tienen una dificultad mayor para ser tropicizados. Y ese es justo el reto al que considero estamos inmersos en la actualidad, el poder generar una aplicación de las matemáticas que se conjugue con la realidad del mercado en nuestras latitudes, no solo en México, sino también en economías emergentes y en América Latina. Y eso ha generado una mayor investigación tanto del sector privado como por supuesto ahora en las universidades. Se ha dado una sinergia interesante en la que se ha desarrollado una forma de aplicar las matemáticas más a lo latino tal vez. Yo creo que la pandemia ha sido un fenómeno que ha impactado. Creo que es una realidad que conmovió. Sin embargo, también algo que nos dejó o que nos propone son oportunidades civistas a generar mayores métricas de riesgo, mayores formas de mitigar las formas en que se están generando los negocios, ¿no? Tanto a corto como a largo plazo. Entonces, yo creo que la pandemia nos dejó la oportunidad de generar más y mejores métodos de administrar los riesgos a los que estamos inmersos. Yo creo que el principal consejo es nunca dejar de lado el sentido de la innovación y del gusto por aprender. Algo que tenemos que siempre tener presente es que hay cosas nuevas, hay que reinventarse, hay que estudiar, hay que analizar nuevas y mejores cosas para producir. No solo información, no solo un servicio, no solo un producto, sino también dejar el camino cada vez más abierto a las nuevas generaciones, el poder compartirles la experiencia de lo que ya se tiene y darles oportunidad también para que crezcan. Aprender de lo que ya se tiene, pero también de arriesgarse un poco a hacer cosas nuevas. Me parece que fue una escuela muy, muy, muy bonita. Fue algo, la verdad, nuevo para mí en cuanto a los conceptos. En general, las matemáticas y las finanzas pocas veces habían tenido otra sinergia en eventos universitarios. Y creo que eso es algo muy importante porque al menos el sector financiero nos parecería muy ajeno o muy lejano. Lo vemos en las noticias, vemos que el indicador de la bolsa subió, bajó, vemos que el dólar y el peso están volátiles siempre, pero se ve desde lo lejos. Entonces, el acercar estos temas a los jóvenes, a los estudiantes y mostrarles un nuevo panorama en donde sus conocimientos puedan ser aplicados, creo que es muy interesante.